Muy buenas gentes, bienvenidos a otro día más en mi canal, espero que estéis todos muy bien Y hoy os traigo al canal un vídeo jugando competitivo, uno, no, dos vs2, no, uno contra uno Dos vs2 competitivo en campeón, os traigo de vez en cuando algún partidillo de estos de ranked, ¿vale? Para que lo veáis, y os traje el último, el último que me echáis, no es porque yo jugase mejor o peor o lo que sea Este fue uno aleatorio, uno normal, no voy a traer el mejor de todos, ¿vale? Hay partidos que juego mucho mejor, otros que juego peor, otros que soy un desastre, ¿vale? Y otros que soy un máquina, ¿ok? Este es uno aleatorio, este es el último que me eché, que fue el que me quedé en este rango, ¿vale? Me quedé en campeón 1, división 3, ¿vale? Este fue el último que me eché, ¿vale? Os he grabado el último, ¿vale? De cuando conseguí la recompensa de campeón Me he tenido que echar un mogollón de partidos, ¿vale? Como veis, primero hay que conseguir la recompensa de bronce Luego va la de plata, luego la de oro, tienes que conseguir luego la de platín Así sucesivamente hasta campeón, tienes que ser un huevazo de partidos, ¿vale? Ya los he terminado, tengo la recompensa de campeón ya para esta temporada Y hoy os traigo, pues, un partidillo El último que me eché, que es donde me quedé en división 3 Así que vamos a darle, ¿vale? Lo comento Bueno, gente, comenzamos Aquí tenemos al equipo, Red Champion ¿Vale? Y saca a mi compañero, ¿vale? Este es mi compañero de equipo Con el que juego siempre en competitivo No juego con otra persona que no sea él Y vamos a ello Tiro el palo Compañero, tiro el palo, voy yo Madre mía, no le damos No, compañero, tienes open Tiro el palo de nuevo, no puede ser Voy yo de nuevo Madre mía, la paran No me lo puedo creer Que mala suerte Voy a intentar bajar rápido Que estoy ceco Madre mía Lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido No ha querido entrar, ¿eh? Hay veces que la pelota no quiere entrar A ver si la puedo parar Vale, va mi compañero Perfecto Recuerdo, jugando en campeón, ¿vale? Competitivo Voy a intentar el open Ah, no me ha salido Vuelvo hacia atrás Ok, mi compañero No, va muy flojo Este no va a hacer gol Voy a intentarlo Pero no, me arrepiento Cuidado con eso Puede ser peligroso Puede ser un zapatito bueno No No Uh, mi compañero se le ha ido entera Ha dado un mal golpe Vale, esta debería hacer mía Debería hacer mía Vale, es mía A ver, le vamos a intentar algo A ver que nos sale No tenemos ángulo Pero bueno Ok De mi compañero Creo que no va, ¿eh? Creo que no va Voy a saltar Al final ha ido Creéis que no iba Y no la hemos comido ¿Vale? Ok Ya lo tenéis competitivo Ok, voy al saque De mi compañero Le pego el zapatito A ver si podemos hacer un pase ahí Nada Vale He ido porque mi compañero Estaba en la portería Y no nos fuese ido Vale, se la lleva a él A ver si me la puede centrar Sin que me exploten Que oigo al rival Gol Perfecto Pues 1-1 Ok, voy al saque Vale No ha salido nada mal Intento el disparo Uff No tenía turbo Para disparar bien Bueno Y turbos Cogeremos pepitas pequeñas Pepitas pequeñitas Plim Plam Plum Cuidado con eso Cuidado con eso Compañero Vale A ver si llego A ver si llego Perfecto Al menos la he tocado Vale C debería ser de mi compañero Si se da la vuelta rápido Ok Vale Cuidado con eso Hostia Oh no Oh no 2-1 Vamos perdiendo Pero queda mucho tiempo Vale Queda mucho tiempo Es remontable Vale Aguantamos Pla Cuidado con eso Se le escapa Creo que puedo llegar Ok Perfecto Vale Vale Voy al saque Nada mal Llegaré Me han robado Mala suerte Me voy para atrás Me voy para atrás Porque estoy sequito Amiguito Voy a intervenir Porque si no A mi compañero Se le puede complicar A ver si podemos sacar Este baloncillo Uy Le he dado mal Y encima Me Bumpea No pasa nada Hostia No me da tiempo Ni de coño Pues 3-2 Seguimos perdiendo Vale No hay problema Nunca hay que rendirse Al menos que vayáis perdiendo Por muchos goles Vale La cosa está igualada Ok También puedo decir Que no es mi mejor partido Ni el peor Claro Ok A ver si me llego A ver si llego Vale Cuidado con eso Se me ha ido Esto debe ser Mi compañero A ver que nos hace No sé si tirarme No Mejor no Ay Que no llego Casi Cuidadín Compañero Cuidado Uy que buena Perdón Perdón Por estorbar Intento el disparo Creo que puede entrar Si Entra 3-3 Queda un minuto Y vamos 3-3 ¿Qué pasará? Vale Tiene el rival Tiene el rival Tiene el rival la bola Vale Tengo tiempo De sobra O no Le he tenido que pegar Porque venían Venían Mi compañero la tiene ¿Puede marcar? No Ha fallado Voy yo Joder Cuidado Que está muy duro El rival Mi compañero Debería ir esta vez Uf No le ha dado El rival Tampoco No pasa nada Ojo con eso Aguanto un poco Le voy a pegar un toque Porque si no se me va a complicar la cosa Mi compañero debería estar abajo ya Vale Aquí tengo que estar atento Esto es lo que odio yo Esto es lo que odio yo Que falle Y de un fallo Marquen un gol Eso es lo que odio Son muy Erróneos Los compañeros Los compañeros Los rivales Cuidado con eso Hay que despejarla Vale Con empate ¿Ok? Tiempo extra ¿Quién ganará? Así es como vamos Cuidado Menos mal Que mis compañeros Sacan porterías Y no se ha ofrecido Gol Ok Me toca a mí Cuidado con eso Vale Me daba miedo el 50 No me quería mover mucho Porque conociendo al rival Siempre marcan de rebote ¿La tengo? La tengo Pues nada muchachos Ahí habéis podido ver El resultado final Como hemos quedado Hemos conseguido ganar Por poco La cosa estaba igualada No han sido Nuestros mejores partidos Pero ha sido El último partido Para conseguir la recompensa Así que Si os ha gustado Todos vuestros pulgares arriba Compartidlo con vuestros amigos Comentad Y así Apoyaréis al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias!